Campesinos de 15 veredas de la zona rural de Policarpa en la cordillera occidental aseguran que están dispuestos a dejar los cultivos de uso ilícito siempre y cuando el gobierno nacional cumpla con las obras prometidas para esta región. Según los voceros comunales que llegaron a Pasto, el pésimo estado de las vías es uno de los principales problemas que existe en toda la cordillera occidental, norte de Nariño, límites con el Cauca. Nosotros tenemos ya el comienzo de la vía, o sea que el municipio de Rosario, el programa Si se puede, nos colabora con 8 kilómetros, que eso es hasta el límite que es Rosario con Policarpa. Nosotros estamos ahí enseguida vecinos, entonces nosotros queremos la vereda Independencia que es la primera, segunda vereda es Bella Esperanza Balvanera. Sin embargo, ellos indicaron que más allá de dejar los cultivos ilícitos quieren retornar a la legalidad, pero el gobierno también debe apoyarlo con proyectos productivos. Pues claro que sí, porque nosotros vemos que hay otros productos que sí se pueden, son más fáciles para el trabajo, entonces nosotros teniendo el empate esta vía, nosotros sacamos los productos a donde nos paguen mejor y nos garantizan también la compra por ahí mismo, en el mismo municipio de Rosario.